Música Bueno, ya habíamos terminado la grabación en Valencia, eso nos llevó un tiempo La parte de materialización nos estrellamos un poco y los muchachos emprendieron otro proyecto Se llamaba Cabo, sacaron su disco y nosotros paramos un tiempo, cada quien se dijo a su familia, a su esposa Y yo me fui también en Italia un tiempo, cuando regreso retomó el disco y observamos que me había acompañado En esa etapa final de Brasil, Yamaya, su compañera de Yihad, nos pusimos de acuerdo para ver cómo va buscando a un músico Y aparece Daniel, muy oportunamente, para formar parte de la batería Y Roja, que tenía su proyecto aquí en Matri Le gustó la idea de acompañarnos para grabar un live session y los nuevos proyectos que tenemos Bueno, sí, antes de que la banda quedara en stand-by, estábamos trabajando en el disco En el disco de Gracias Sur, como tal, llamado Kamikazes La batería en Valencia fue grabada en Valencia, la mitad de las de Voces fue grabada en Tertúbio, aquí en Maturín Y... se terminó la actuación, se hizo la baterización, la mezcla y todo Y a su parte trae unos detalles del arte, como está bien todo listo Y ahora que estamos retomando la banda, como tal, ya estamos nuevamente trabajando en eso para que el disco vea la luz La aceptación fue muy buena, sigo adelante en el proyecto, estuvimos ahora en diciembre en el festival Matri y Rock Tuvimos muy buenos comentarios, todo salió muy bien Bueno, a futuro inmediato, los proyectos siguientes, tenemos por ahí un video de Live Sessor Que aún no hemos lanzado del tema Corazón de Piedrerido Eh, tenemos pensado hacer una especie de live también, un par de temas, quizás tres temas en acústico Obviamente, sacar el disco, ya ese disco está listo hace mucho tiempo y simplemente por, o sea, la situación país nos habíamos visto un poco obligados a retrasar Pero ya vamos con todo referente de eso para trabajar nuevos proyectos Quizás un videoclip Y lo que salga, sobre todo, estamos ensayando full para buscar nuevas presentaciones, o sea, somos una banda de tarifa y las bandas necesitan estar en tarifa todavía Bueno, sí, sabes que, esencialmente somos una banda de vivienda Yo mantengo la idea, pero como todos sabemos, los integrantes siempre traen nuevas influencias Yo mantengo una política en la banda de que todo integrante pueda aportar algo nuevo Y a mí me gusta ese enriquecimiento musical Actualmente tenemos dos integrantes que le aportan una fuerza distinta, una energía más pesada a la banda Lo que trae otro tipo de influencia, algo distinto para nuestro estilo O sea, lo de él es el rock'n'roll, el rock'n'español Pero a mí me parece que encajó genial Le da una idea a hard rock en la banda, con estos tintes más pesados Y Daniel, es un baterista rockero que se ha manejado por todos los estilos Él no tuvo ningún problema con encajar en la banda ¿Cómo llegué a la banda? ¿Cómo llegué a la banda? Nada, estaba un día, me invitaron a un ensayo Porque me fui invitado Y, mira, canta esta canción, aquí está la letra Y cantábamos, y salió genial todo Y nada, ¿Quieres cantar más eso? Bueno, en realidad vino después, porque fue primero como una participación, ¿no? Miren, para que participen, para el live station Para el live stream Como yo tengo otro proyecto musical Bueno, participé con ellos y al final de esto dijimos, bueno, ahora vamos a encontrar en el matrimonio, ¿no? Ahora somos el más asunto Sí, después han sido como electores, la vida de Daniel, bueno, fue la boda de un amigo común Este, el chavo, me dijo, mira, estoy ya cansado de esto ¿Quieren tomar consesorio? Y le digo, sí Pero como comentábamos, ¿quieren tomar consesorio? Ah, sí Ah, sí Estamos acá y tal Sí, vengan sentado ¿Y Mamón solo llegó? Exacto ¿Cómo se ha tratado? El integrante era su... ¿Más tiempo? ¿Más tiempo? Sí... ¿Más tiempo? ¿Más tiempo? ¿Más tiempo? Sí, pues, fui ¿Más tiempo de la constancia? ¿Más tiempo de la antigüedad? El integrante tiene más tiempo en el matrimonio nacional No, no voy a esperar, no Aún 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 que nosotros somos hijas, ¿no es eso? ah, yo lo voy a decir cuando dijiste yo lo hago en realidad, este gracias a su, es el proyecto paralelo de todos no, no, el mío, es mi banda es el proyecto paralelo de Roger, que tiene sin oficio, es el proyecto paralelo de Jihad que lamentablemente se tuvo que ir el baterista por la misma institución y el proyecto paralelo de Daniel Jimmy de Chinese y la banda Paco encima la banda Paco a veces bueno y esta es la banda donde todos nos funcionamos con verremos todos de cada ocupación que tuvieron que salir del país lo que estamos aquí vamos a seguir haciendo rock and roll con una banda legendaria rock and roll un saludo a la gente del metal metal, nosotros somos rock and roll mantuvimos presente haciendo una música y mantenernos vivos en todo este desastre y es y y y y y y Rostros que muestran color Estrella, estrella, desolación Almas que mirarán en vida Buscando todas las firmas salidas Para comprar, para creer, para entender Y así solo seguir por el camino Largo y vacío Pues el destino se ha impuesto así Pero en la vía de llanto y temor Tantas preguntas que el miedo arrastró Con la esperanza muy lejos de aquí Es el recuerdo vacío de hoy Caminar en la soledad Estrella, tus años libres Bien, llenos de imperio y la sabio Y doraste de toda la realidad De donde nadie ha de llanto y temor Tantas preguntas que el miedo arrastró Con la esperanza muy lejos de aquí Es el recuerdo vacío de hoy Chau! Ángeles, el dolor, vuelan por honesta soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!